Hola muy buenas y seguimos con Assassin's Creed Black Flag ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea, supongo que esos amigos lo sabrán pero no entenderán mi perfecta dialéctica así que es mejor que no pregunte ¡Mierda! Muy bien, sigámosle si recuperemos mis malas ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura Ya veremos qué ocurre Bueno, vamos tras ellos La aplicación de la vista de águila Bueno, como todo el resto de los assassins Continuar ¿Qué va a seguir? Aquí me quedo con esta gente Bueno, vamos tras ellos Guardando la instancia Bueno, esta tía aquí es de ese sitio Bueno, vamos por ahí Por el patio interior Ahí hay soldados Se me escapan Voy a subir por ahí Ya que se me escapan Uy, 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 uy Ahí hay uno Yo los pierdo Hasta aquí la La cuerda esta Entre Noticias No, no, pues ahora van más rápidos No sé dónde van Vamos por aquí Por aquí Aparta, aparta, aparta Si es verdad ya Suelta la escalera Coño Vamos Uy, van apurados Van saltando y todo Ahí están Eso que es Eso que es Se escuchar la conversación O sea, el saco del fardo este de paja Llego en el círculo No Busco a las señoritas Verdad, señoritas Y ahí está Uy, se están peleando ahí Será solo un momento, señor El capitán solo tiene que ahorcar al hombre Y después le pagará No quiero reales Quiero mercancía Cosas que pueda vender Tomar, corron, azúcar Sí, sí Tenemos un azúcar excelente Le robamos unas cajas A un inglés gordo anoche ¿Inglés? Por el delito de motín Contra tu capitán Sí Azúcar de barbados Muy bueno Lo guardamos en el castillo Después de que aquel hombre Empezase una pelea anoche Huyó dejándonos todo el azúcar Es un buen comienzo ¿Puedo acompañarlo hasta allí? No, señor Creo que el capitán Mendoza se lo enviará Ya lo verán Tendré que evitar la ejecución Es asegurado su capitán Mendoza No, señor Es el tiburón Trabaja para el gobernador Torres Sigue al capitán Sigue al capitán Ahí no está Allí, allí Vamos Que se me va Es que no sé Si corriendo con las tiestas Se pierden No, tío se ha metido ahí Robo la llave Del capitán Vale, pues Distraer Ahí está el tío Si sale Yo voy a salir Y ahora es cuando sale el tío Nos voy a distraer Y sale el tío No fastidies No fastidies Vale Nos robó la llave A lo profesional Y ahora cuélate en el calabozo del fuerte Nada Vamos a colarnos Habla por el de la municipal Va a ser imposible Mucha vigilancia Y por aquí Espero que este hombre no diga nada Pues está mirándome Malamente Vale Aquí me está viendo Alguno arriba de la muralla Pero parece que hay camino Así que voy a seguir Avanzando por aquí Hostia Eso no he contado ya Ah, por ahí puedo subir Sí, sí Por aquí puedo subir Se ha tirado al agua el tío No jodas Se ha escuchado algo Como que caía al agua Aquí arriba Aquí estamos Aquí hay dos Este sí, en el abajo Venga, vaya Me queda ese Espero que venga Ahí se asome Y hay otro ahí A la izquierda Estás lleno de venir Ahora Ven, ven Venga Para abajo Las espadas Las espadas A ver si no me ven Cuidado Cuidado Me están viendo Escondo El patio Eso está lleno de soldados Estos dos Estos dos aquí Ay, que viene este ¡Chivato! ¡Chivato! Vamos Me han pillado A ver cómo salgo de aquí Vamos Toma ya Hostia Voy a tirar como han metido Oh Que me muero Toma ya Escudo A recuperar un poco Aquí de vida Y que venga por mí Si quiere No, pues el tío Se ve que lo tiene Ha bajado Ha bajado por eso Pero no Sí, sí Ahí está Hola Ahí te quedas A ver que me llevas Diez reales Bueno Pues aquí están mis cosas Perfecto Ahí está el azúcar Que paso Evidentemente De llevármelo Ya tuve que reunirme con Nuestro compañero De trayecto Aquí a La Habana Vamos a Subir aquí Es allí Donde está Buenas listas Los barcos Ahí Y demás Aquí está Va a sincronizar Ah, salto Y ya Vamos allí Y para arriba A ver que nos consiga Un poquillo más De vida Para Eduard Porque lo habéis visto Con dos golpes Ya Se queda Hostia Desapareció un tío Ahí ¿Lo habéis visto? En el puerto Bueno Poco a poco Vamos a ver Este hombre Que nos dice Lo siento por el azúcar Solo tengo dos manos Oh, no pasa nada Tengo suficiente Carga aquí Como para que mi viaje Sea rentable ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas Luego volveré a Barbados Al tedio de la vida Doméstica El tedio no te conviene Navega hacia Nassau Vive la vida Según te apetezca ¿No dicen que Nassau Está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido Sódido no Liberado Oh, Dios Sería toda una aventura Pero no, no Soy marido y padre Tengo responsabilidades En la vida No todo es ocio Y placer Oye, Bonnet En realidad Me llamo Edward Duncan solo es un apodo Ah Nombre secreto Para tu reunión Con el gobernador Ahí lo he estado El gobernador Creo que ya le he hecho Esperar demasiado Bueno, pues vamos a relacionarnos Ya por fin Con los templarios Eso será en el próximo capítulo Espero que estéis atentos Y que lo veáis Muchas gracias por verlo Ya sabéis Like, suscribiros Y comentarios Hasta pronto Gracias por verlo